Vamos a dedicarla con mucho cariño con mi compadre Chumpa y toda la organización de los vatos locos allá en Texas y USA Tema de complacencia para mis vatos locos allá en Texas Toda la banda de sonido, fascinación y milenio Tomás Hernández ya nos acompaña ¡Dale! Son, ya llegaron mis aijados, todos mis niños Tepa, ya llegó mi canalito el famoso Pato Ojos, toda mi banda de Tepayol Tema de complacencia para la banda de Texas ¡Dale! ¡Qué sabor! ¿Cómo dice? ¡Va que baile, Eli! ¡Toma el lanchonco de su cola! ¡Va! 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 Con la invitación, gracias ¿Cómo dice? ¿Qué qué? ¿Cómo dice? ¿Qué recuerdas con los jugos hoy? ¡El sabor! ¿Cómo dice? Todos los guadalumanos a copa ni algo Siempre y para siempre Black León Toda una perra vida Hasta que el creador lo decida Producciones SMA La famosa mamita ¡Adiós! ¡Qué bonita cumbia! ¡Vamos a la vuelta en Texas! ¡Vamos los guadalotos! ¡Vaya! ¡Qué bonita cumbia! El caballero ¡Éxtasis Latino!